Sal de aquí, caragua en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, y se brille con sangre de hermanos, tu glorioso pendo mi color. Y se brille con sangre de hermanos, tu glorioso pendo mi color. Brille hermosa, brille hermosa la paz, en tu cielo la desvalle, tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno, laurel, y el honor es tu enseña triunfar. Es tu enseña triunfar.